Ya que por circunstancias familiares el miércoles pasado no pude asistir a la magnífica conferencia de Alfonso Cerón, hubo una intervención a la que los que somos republicanos ya estamos acostumbrados, de personas sin ningún conocimiento de causa, sin ningún fundamento, sin ninguna documentación, siguen vistiendo opiniones, porque no son más que opiniones, nunca basadas en los hechos reales. Y me refiero, puesto que vamos a homenajear después a Ginás Campos, una persona que acusó a Ginás Campos de firmar la sentencia de muerte de algunas personas de Alhama. Yo sí tengo aquí un documento, un documento que escribieron las propias personas que le juzgaron, en un juicio sumarísimo, en el que todos os podéis suponer, o todos sabemos, que tanto los que juzgaban como los que defendían a los acusados, pues eran del régimen que acababa de ganar la guerra. Pues, en uno de estos, este sumarísimo, que se instruyó contra Ginás Campos y dos personas más de Alhama, José Rubio Cerón y Pedro Romero Costa, el oficial, el militar que actuaba como defensor de Ginás Campos, en su defensa, dice que si bien durante el mandato de Ginás Campos se cometieron asesinatos en Alhama, ya fueron juzgados los autores, no pudiendo considerar a Ginés ni a los otros, que se juzgaban en el mismo sucienismo, como inductores. Y esto es un documento escrito por las propias personas que lo juzgaron. Por tanto, aquí hay un documento, no son ni habladurías, ni dichos, ni cosas que nos han contado. Está en los propios documentos escrito por los fascistas que lo juzgaron. Muchas gracias.